El plan Colombia entró en vigencia en el país bajo la administración del presidente Andrés Pastrana y en Estados Unidos de Bill Clinton. El propósito fue fortalecer la gestión de las Fuerzas Armadas en Colombia en la lucha contra el narcotráfico con el apoyo de las fuerzas y los planes estratégicos de Estados Unidos. Después de la lucha frontal que sostuvieron las autoridades contra los carteles de la droga en los años 80, el gobierno nacional en los 90 comenzó a implementar nuevas estrategias. Para lograr su objetivo emprendió la búsqueda de ayudas con sus más cercanos aliados, uno de ellos, Estados Unidos, quien a través de un acuerdo bipartidista en el Congreso expuso el bautizado, en ese entonces, Plan Colombia. Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado, o Plan Colombia para la Paz, se puso en marcha en 1999 bajo el mandato de Andrés Pastrana y el estadounidense Bill Clinton. Uno de los parámetros importantes de este programa era la prevención del envío de drogas ilegales hacia el país norteamericano, además de ayudar a Colombia en su anhelo de la paz y la reactivación de su economía, que para la época no era la mejor. Aprovechando la buena imagen del país y las estrechas relaciones positivas entre las dos naciones, el presidente Andrés Pastrana viajó a los Estados Unidos y presentó el plan para su mandato. Días después, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, William Cohen, y el ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Lloreda, firmaron un acuerdo para incrementar la cooperación militar entre los dos países. Y fue así que con el objetivo de luchar contra el tráfico de drogas se crearon batallones antinarcóticos. El programa incluyó 30 helicópteros Black Hawk y 33 helicópteros Way para estas guarniciones militares, dejando el sur del país como centro de operaciones. El 11 de enero de 2000, el presidente Clinton dio a conocer oficialmente la ayuda para el Plan Colombia, que luego fue aprobado el 13 de julio del mismo año. El Plan Colombia recibió entre los años 2000 y 2005 2 mil millones de dólares, que junto a la asistencia del Departamento de Defensa promedió los 4 mil. En 2005, la administración del presidente George Bush pidió fondos adicionales para este fin, adicionando 463 millones de dólares. Una de las fases que se había adquirido para obtener la ayuda era la erradicación de los cultivos ilícitos. Comenzó entonces la polémica por el método de las fumigaciones aéreas en el mundo. Estados Unidos y Colombia optaron por el glifosato, herbicida propio contra los cultivos de coca y amapola, sin causar daño a la salud y a otros cultivos legales. Con el pasar de los años, el intercambio de gobiernos de lado y lado continuó este programa a base en la lucha contra el narcotráfico. Hoy, 2016, 15 años después, Washington será el escenario para conmemorar este plan, donde ahora Colombia, bajo la batuta del presidente Juan Manuel Santos, le propondrá a su homólogo estadounidense Barack Obama una nueva ayuda que, aunque no lleva nombre, sea una especie de Plan Colombia II. ¡Gracias! ¡Gracias!